Bueno, ¿quién es el líder de la organización y qué características personales y profesionales ejerce el líder para sacar adelante la organización en estos tiempos difíciles? En este caso todavía tengo liderando yo, porque creo que la idea es dejarse a los mis hijos si ellos desean. Y creo que va por ahí. La pandemia es como dije en su momento, nos ha enseñado eso, trabajar en familia. Y no creo que sea el único caso, creo que muchísimas familias se han estudiado eso. ¿Cuál fue la iniciativa? Creo que fue simplemente la vocación por la música, por la buena atención. Yo dejé una carrera de ingeniería en sistemas, trabajé 20 años en eso, desde el momento de ellos hasta los 40. Y siempre tuve el deseo de tener un restaurante, un bar, y yo fui el dueño del restaurante criollo en un brujo. Fue muy bueno, muy mentado aquí en Miraflores y no tenía problema. Me resultó muy bien el negocio. Viste en Capital y puse este restaurante bar, que es el restaurante ya con otra temática. Y siempre me he basado en disfrutarlo. Yo no lo... esto no fue mi fuente de ingresos económicos, nunca lo pensé así. Porque yo trabajaba antes en el que eran sistemas, tuve un muy caro buena ingresa aeropuena. Y después me fue muy bien la vida artística de una manera profesional. Tuve una buena carrera también en eso.